¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradia Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que me ganó tu amor Ese que por tonto Por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Sol Sol Deja de ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos Que a sus brazos te mandó Hoy Hoy este reencuentro Tiene mucho de dolor Tiene mucho de dolor Por mi error Por mi error Hace que me guste Tiene mucho de dolor